El planeta corre peligro, enciendan la luz de sus corazones para vencer la oscuridad ahora. Las sombras negras destructoras del planeta va a estallar, sigilosas hacen daño, esto tiene que cambiar. Como nubes van llegando, estas sombras son el mal, este mundo es nuestro todo, lo tenemos que salvar. Porque es nuestra madre tierra, porque somos más los que la amamos, por eso juntos. Somos la tierra que reverdece, somos la luz que no se apagará. Jamás, 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 somos el aire, que es otra puerta, somos el agua, que no se aclarará. Jamás, 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 jamás. Indiferencia, ignorancia, se ríen entretenerlas. Egoísmo y ambición consumen nuestro corazón. La oscuridad quiere acecharnos, al mundo quiere corromper. Pero la luz siempre es más fuerte y no vamos a perder. Porque nosotros somos el cambio con cada gota de agua que cuidamos. ¡Cantemos juntos! Somos la tierra que reverdece, somos la luz que no se apagará. Jamás, 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 jamás. Somos el aire, que es otra puerta. Somos el agua, que no se aclarará. Jamás, 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 jamás. Jamás, 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 jamás.